Isla de tardes bucólicas Mareas impecables Agua sucia de puerto Diente de perro mordiendo los pies Acera de sombras Rostros ajastados Valles conocidos Se iba encantada Perro callejero Me reconozco sin destino Insignificante Despojado Voy guardando todo Casa ruinosa Pulpo Gato erizo Humedad del techo La mar Los amigos Las calles El llanto La nostalgia Los poetas olvidados Y tal vez Entonces Me consuele saberme La isla entera La mar La mar La mar La mar La mar La mar Gracias por ver el video.